La idea habitualmente lo que hacemos es presentar un reporte de las actividades del ACNIC en el último tiempo, pero como ustedes saben estoy dejando la institución en poco más de un mes y me pareció que mejor que hablarles de lo que estamos haciendo ahora en el presente, me pareció una buena oportunidad como para presentarles tal vez una especie de rendición de cuentas de lo que hemos hecho en el ACNIC hasta ahora. Y me costó hacer esta presentación y probé con 3 o 4 versiones de una presentación y ninguna me gustó, así que las dejé todas y voy a tratar de hacer algo un poco sui generis, les voy a mostrar después algunas cosas, pero básicamente lo que voy a hacer es contarles algo. Y me parece que para poner en contexto lo que hemos hecho en estos 14 años, y les voy a decir ahora por qué 14, pero les voy a contar un poco una breve historia del ACNIC. En el año 97 ya se habían creado dos registros regionales en el mundo, en Europa y en Asia y Pacífico, nuestros colegas de RIP NSC en Europa y de Asia y Pacífico, APENIC, y en el año 97 empezó a conversarse en América Latina, empezó a hablarse de la posibilidad de crear una organización de este tipo, una organización, un registro regional de direcciones. Y en ese momento había una organización en la región, el Foro Latinoamericano de Redes, conocido por el nombre de Enred en esa época. Teníamos una lista de correo que era donde estaba todo el mundo que hacía algo en internet, estaba en esa lista. La lista se llamaba Enredo. No sé cómo eran los traductores para traducir la palabra. Bueno, ese grupo era donde había masa crítica, donde la mayor masa crítica de la región estaba concentrada ahí. Entonces, naturalmente fue el lugar donde surgió la idea de crear esta organización. Yo recuerdo, no estaba involucrado activamente todavía en esa organización, sí estaba en la lista, suscrito y participaba de algunas discusiones. Pero recuerdo, inclusive, había dos modelos en ese momento. Había gente que proponía un modelo institucional centralizado, financiado por un organismo internacional, por la OEA. Y otros proponían una organización del tipo de lo que al final hicimos. Hicimos una organización basada en membresía, construida desde la comunidad y para la comunidad. Recuerdo durante una reunión mundial que había en Malasia, organizada por la Internet Society, me acuerdo que nos reunimos los latinoamericanos y hubo un debate bastante álgido, porque eran, como siempre, los latinos, defendemos las posiciones con mucha pasión. Recuerdo ver a José Soriano, líder, pionero de la Internet en Perú, defendiendo el modelo que a la postre fue el que se implementó. Hubo una reunión en Cuba ese año, y ahí fue donde se tomó la decisión de en qué dirección se iba a caminar. La participación en esa decisión fue una participación relevante de alguien que hoy está en el directorio de la ACNIC, Oscar Robles, del ACNIC México. Y en el año, bueno, entonces ahí más o menos decidimos qué era lo que íbamos a hacer. En el año 98 sucedió algo interesante, que fue todo el proceso previo a la creación de ICANN, lo que se llamó el IFWP, que es cuando se empezó a discutir cómo institucionalizar las funciones que a la postre terminaron en la creación del ICANN. Y en ese proceso conocimos más gente, nos conocimos entre nosotros más gente. La organización de la que yo venía en red era básicamente formada por redes académicas, por los pioneros de Internet de cada país, por algunas organizaciones no gubernamentales, y ahí en este proceso tomamos en contacto con otra realidad, que era gente que venía del sector privado y que estaba organizada. Y ahí, bueno, hubo cuatro reuniones en el mundo en este proceso de consulta antes de la creación de ICANN, una de ellas fue en Buenos Aires, donde el anfitrión fue la Cámara Argentina de Internet, Cabase, que en ese momento jugaba un rol importante como uno de los representantes del sector privado en la región. En noviembre del 98 tuvimos una reunión en Panamá donde supuestamente íbamos a tomar las decisiones para crear el registro regional, y en esa reunión alguien que también estaba aquí en esta reunión, no sé si está en el salón, José Luis Ribeiro de Brasil, nos convenció que lo que estábamos haciendo era incorrecto, y que no teníamos que dar el paso en ese momento, sino que una vez que habían surgido ahora otros actores del sector privado en escena, lo que teníamos que hacer era parar el proceso y tratar de involucrar a todos esos actores. Y eso fue lo que hicimos, nos demoró un poco de tiempo, pero el 5 de agosto de 1999, durante la reunión de ICANN en Santiago de Chile, la primera reunión de ICANN que se hacía en América Latina, el día anterior tuvimos una reunión en los salones de la red académica de Chile, Reuna, y nos pusimos de acuerdo en los aspectos fundamentales de cómo iba a ser este LACNIC. Y fue muy interesante eso, creo que me parece que fue una de las razones del éxito de LACNIC, eso de que ese acuerdo constitutivo fue firmado por todas las organizaciones que en ese momento tenían un rol activo de Internet en América Latina. Digo América Latina porque realmente en ese momento nuestra penetración o nuestro involucramiento en el Caribe se limitaba a los países de habla hispana. Y los 6 fundadores, las 6 organizaciones que firmaron el acuerdo constitutivo fueron en red, o sea, el Foro Latinoamericano de Redes, la organización a la que yo pertenecía, CABASE, el COMBLAC, que era una organización que se estaba constituyendo en ese momento a iniciativas por impulsos de CABASE de la Cámara Argentina de Internet, nucleando otras organizaciones del sector privado, a CIET, la organización que nucleaba a las compañías telefónicas de la región, y fue muy importante la inclusión de dos organizaciones que ya trabajaban en la región como registros de direcciones de Internet a nivel nacional, el NIC Brasil y el NIC México. Sin la participación de estas dos organizaciones hubiera sido imposible construir la NIC, y creo que ahí también hubo parte de la magia del éxito fue involucrarlos correctamente. En ese momento ya apenas, bien como hacemos nosotros en la región las cosas, el domingo nos pusimos de acuerdo en cuáles iban a ser las bases constitutivas para la NIC, y el lunes ya presentamos una carta al ICANN diciendo, tenemos todo arreglado, vamos a hacer el próximo registro regional. Y el ICANN, claro que estaban acostumbrados a gente más formal que nosotros, confiaron en lo que le estábamos diciendo, y al día siguiente aprobaron una resolución diciendo que le daban la bienvenida a la creación del nuevo registro regional de Internet. O sea, fuimos muy hábiles en engañar a todo el mundo en ese momento. En el año... Bueno, ahí en ese momento, ahí había un directorio que era un directorio informal, o sea, el directorio era la suma de gente que estaba interesada en esto, ¿no? Y se hicieron algunas reuniones entre agosto del 1999 y julio del 2000. Y por la organización en la que yo pertenecía, en red, si bien yo seguía todo el proceso un poco de atrás, la persona que habíamos designado para participar en representación nuestra era Julián Donayevich, de Argentina. Y él era el que actuaba como una especie de presidente de ese directorio interino. En julio del 2000, por razones, por otros compromisos que tenía Julián, no pudo seguir cumpliendo ese rol. Y entonces yo tuve que asumir en el directorio en representación de Enred. Y debo confesar que yo no estaba muy convencido y busqué otras opciones de otras personas que pudieran integrar el directorio de la ACNIC en ese momento. Y fue Oscar Robles también, de Enric México, el que me llamó por teléfono y me convenció de que tomara esa responsabilidad. Y si hay una característica que he tenido toda mi vida es que me cuesta mucho decir que no. Entonces, asumí ese rol y la primera reunión que tuvimos fue en Santiago de Chile. Parece, bueno, que me estoy dando cuenta de lo importante que ha sido Santiago de Chile en todo esto. y en julio del 2000. Entonces yo llegué a la reunión y dije, bueno, pero yo voy a integrar este directorio pero con la condición de que yo no sea el presidente. Como Julián era el presidente, obviamente yo temía que quisieran también darme esa responsabilidad. Y yo dije, bueno, yo asumo en el directorio pero si no soy el presidente. Y todos me dijeron que sí y en el primer coffee break que hubo, no sé qué conspiración ocurrió pero al regreso del coffee break yo era el presidente del directorio de la ACNIC. Y ahí tomé una decisión en mi vida porque en realidad todas las razones, todo por lo que yo había dicho que no a esto era porque mi vida profesional iba por otros carriles y ahí hubo una persona que hoy ya no está con nosotros falleció hace poco Edmundo Valenti que era un asesor de Cabase que mandó un mail al día siguiente de esta reunión Edmundo tenía la habilidad de ser una persona muy provocativa y mandó un mail a la lista que teníamos del directorio diciendo, bueno, ahora que nombramos a Raúl esperemos que, realmente espero que Raúl sea un presidente ejecutivo. Y yo lo tomé como un desafío muy grande eso. Entonces le contesté, tú que eres un presidente ejecutivo ya lo vas a ver. Y lo recordamos eso después con mucho, nos reíamos cada vez que nos encontrábamos con Edmundo Valenti recordábamos esta anécdota. Y bueno, y realmente ahí aceleramos la velocidad de la creación del ACNIC y en septiembre del 2000 ya teníamos los estatutos aprobados, o sea, acordados. Habíamos decidido dónde iba a ser la sede de la ACNIC por razones legales, marco jurídico, elegimos Uruguay. Constituimos un directorio más formal ya, o sea, formal, no era aquel directorio ya solamente con toda la gente que quería estar en el salón. y además firmamos acuerdos formales con los dos registros existentes, con el NIC México y el NIC Brasil, por lo cual nos asegurábamos la inclusión de estas dos organizaciones dentro del proyecto, del sistema. O sea, que ellos en ese momento tenían la opción de haber dicho nosotros vamos a seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora, pero logramos entonces también un compromiso fuerte de parte de ellos. y en diciembre del 2000 hicimos la primera reunión de la ACNIC, la ACNIC 1, en Buenos Aires, esta vez no fue en Santiago de Chile. Y ahí vino gente de ARIN, que era la organización establecida en Estados Unidos que era la que daba servicios en ese momento en toda América Latina, y también gente de ICANN, y nuevamente los engañamos. Y de vuelta pensaron que estábamos trabajando muy en serio. Y además, por una de esas cosas de la vida, conseguimos que fuera el secretario de comunicaciones, el ministro de comunicaciones de Argentina, fuera a esa reunión. Pobre hombre, no tenía idea de lo que era la reunión. Hizo un discurso muy filosófico, pero que no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo. Pero eso hizo que transmitiera la sensación hacia los visitantes de ARIN y de ICANN, que realmente nuestro proyecto era un proyecto importante que tenía apoyo. Fue una reunión bastante interesante y muy buena. En el 2001, hicimos un acuerdo con ARIN ya sobre cómo iba a ser el proceso de transición. Y ahí comenzamos a implementar, hicimos un acuerdo de cooperación con NIC Brasil, por el cual, porque una cosa interesante era que teníamos que hacer funcionar una organización y no teníamos ni un dólar. Entonces, el NIC Brasil se comprometió a darnos alguna ayuda a implementar en el Startup, en lo que tenía que ver con los aspectos técnicos. y también ahí contrataron dos personas para que trabajaran para la CNIC, pero como empleados del NIC Brasil. La primera persona que tuvimos trabajando para la CNIC en esas condiciones fue Ricardo Patara, que está aquí sentado en la segunda fila. Y podés levantar la mano o que sea, gracias Ricardo. Siempre fue un poco perezoso. Y a los pocos meses también teníamos a Lucas Graciano que trabajaba como webmaster. Entonces, seguíamos sin tener un solo peso, pero ya teníamos dos personas trabajando para nosotros y además todo el equipo de ingeniería del NIC Brasil con el que empezamos a trabajar en la generación del software, de los sistemas, cómo íbamos a hacer para dar servicios. Nunca en mi vida tuve tanta discusión técnica tan intensa como en esa época. Y finalmente, antes de fin de año contratamos a la primera persona directamente como funcionario de la CNIC, pero seguíamos sin tener un peso. Entonces, necesitábamos a alguien para empezar a trabajar en los planes de negocios que nos requerían presentar como parte del proceso. Entonces, contratamos una contadora, Irene Zufia, que trabajó con nosotros muchos años y que hizo una contribución importantísima al desarrollo de la CNIC. Pero entonces la oferta salarial que le hicimos era que no teníamos dinero. Y le dijimos, bueno, el trabajo está muy interesante y esta institución va a crecer, seguro que va a ser algo muy bueno, pero no tenemos dinero, así que lo único que te podemos prometer es que trabajes gratis con nosotros unos meses y después seguramente vamos a tener algo para empezar a pagarte. Y por alguna razón inexplicable, a ella le pareció una buena oferta y empezó a trabajar con nosotros. En el año 2012, sin lugar a dudas, el año clave, aunque en el año 2001, le voy a contar algo que me parece interesante, en el año 2001 nosotros nos dimos cuenta de algo, que era, hasta ese momento parecía un proyecto político, lo que nosotros hacíamos era reunirnos y hablar. Y íbamos y tratábamos de convencer a todo el mundo, a la gente del ICANN, a la gente de los otros registros regionales, que nosotros podíamos hacer el nuevo registro regional, que había justificación de tener un registro regional en la región. Y en un momento nos dimos cuenta que ya habíamos logrado eso. Y en lugar de tener la satisfacción del trabajo finalizado, ahí nos dimos cuenta que en realidad todo recién empezaba y que teníamos que empezar a construir una organización y que realmente no estábamos preparados para eso, no habíamos pensado en eso. Entonces, eso fue algo, creo, de lo más interesante de los descubrimientos del 2001. Pero en el 2002, bueno, comenzamos, ahora teníamos contadora, contratamos un buffet de abogados. Uno de esos abogados todavía sigue con nosotros, Eduardo Jiménez, es nuestro consejero general, probablemente esté por aquí también. También le hicimos una propuesta muy similar al que le habíamos hecho a nuestra contadora. Fuimos, visitamos a un buffet de abogados, el más conocido de la ciudad, de Montevideo, y les dijimos, miren, estamos construyendo esta organización y precisamos, abogados que entiendan sobre derecho norteamericano, porque teníamos discusiones con ICANN y con ARIN, que hablen perfectamente inglés, que entiendan sobre nuevas tecnologías. Y nos dijeron, tenemos todo eso, pero no tenemos dinero, le dijimos. Y le hicimos una oferta similar, pero les prometemos que apenas tengamos dinero les podemos empezar a pagar. Y nuestra capacidad de convicción se ve que era ilimitada, se ve que estábamos tan convencidos nosotros mismos que la gente nos creía. Y también aceptaron trabajar con nosotros. Entonces teníamos contadora, teníamos abogados, teníamos respaldo técnico del NIC Brasil, teníamos ingenieros trabajando para nosotros y seguíamos sin tener un peso. En marzo del 2002 alquilamos nuestras primeras oficinas, todavía también, similar compromiso, no tenemos dinero, pero seguramente vamos a tener. Y de vuelta nos creyeron. Y pagábamos 200 dólares por mes de renta, pagábamos, es un eufemismo, porque en realidad no pagábamos nada. Y era una oficina de 10 metros cuadrados. Ahí recibimos a la gente de Harín una vez. Ahora me daría vergüenza decir, ahora cómo queríamos convencerlos de que nosotros podíamos hacer una organización confiable y teníamos una oficina de 10 metros cuadrados. En marzo del 2002 logramos la primera aprobación del ICAN, una aprobación preliminar. Y recién ahí fue que hicimos un acuerdo con Harín para que Harín nos transfiriera el 70% del dinero que recaudaba de las membresías de las organizaciones de América Latina. Y bueno, ahí empezamos a pagar todo el dinero que debíamos. Más o menos en abril, mayo del 2002. Desde abril el directorio del ACNIC cometió uno de los errores más imperdonables que puedan haber cometido. Me propusieron que tomara un rol ejecutivo y que siguiera siendo presidente del directorio pero que dedicara algunas horas más por mes y empezaron a pagarme una modesta suma pero empecé a ganar algún dinero. En julio del 2002 comenzamos a recibir, creo que fue el lunes 30 de julio, recibimos nosotros porque como proceso de la transición primero, un primer paso fue que Arín recibía las solicitudes pero nos pasaba a nosotros las solicitudes de direcciones para que nosotros opináramos como parte del entrenamiento. Y Ricardo Patara era quien recibía las solicitudes y las analizaba y daba su opinión. El lunes 30 de julio, creo que era el lunes 30 de julio y si no era el lunes siguiente o inmediato o 29 o 31, fue cuando recibimos nuestra primer solicitud directamente y ahí revertimos la situación y era Arín quien actuaba de consultor nuestro y no nosotros de asesor de ellos. Y finalmente en octubre del 2002, 31 de octubre del 2002 durante la reunión de ICANN en Shanghái recibimos la aprobación definitiva de ICANN. No puedo contarles esto sin contarles una anécdota que a mí yo la recuerdo con mucha alegría. Como ya les dije antes, nosotros teníamos muy poco dinero. El total de dinero que recibimos ese año fueron 150 mil dólares y tuvimos que pagar muchos pasajes para ir a las reuniones, ir a la reunión de Arín, ir a la reunión de Shanghái, empezar a pagar todos los compromisos que teníamos. Pero cuando el 31 de octubre era el último día de la reunión de ICANN y habitualmente lo que sucedía era que apenas terminaba la reunión de ICANN todo el mundo salía corriendo al aeropuerto para tomar sus aviones. Pero nosotros dijimos, bueno, esto merece un festejo. Entonces, le encomendamos a uno de los directores de la CNIC de aquel momento, Fabio Mariño, brasilero, le encomendamos que él se hiciera cargo de ir al bar del hotel y arreglar una recepción para 30 personas y que preguntara cuánto costaba, eran otras épocas y los dólares valían más, costaba creo que 30 dólares por persona. Eso era el dinero que teníamos, o sea, dimos vuelta a nuestros bolsillos y vimos que ese era el dinero que teníamos colaborando entre todos los de la CNIC que estábamos ahí. Entonces invitamos al directorio de ICANN y a las personas que estaban de los otros registros regionales para que vinieran a celebrar con nosotros. lo que pasó, no sé si ustedes se acuerdan de hace poco en Holanda hubo una persona que publicó en Facebook que cumplía años e invitaba a todo el mundo y se llenó de gente la ciudad donde vivía. Bueno, a nosotros nos pasó algo similar. Se corrió el rumor de que había una celebración por el reconocimiento del ACNIC y en lugar de 30 personas tuvimos como 150 personas. Y entonces la gente del restaurante muy amablemente, ellos seguían sirviendo a toda la gente que llegaba, y había barra libre y en algún momento, bueno, me acuerdo nos juntamos en un rincón del mostrador del bar y empezamos a sacar todas nuestras tarjetas de crédito personales, pero claro, habíamos pagado el hotel con la tarjeta que eso le hacen a uno una reserva y por lo tanto ocupa espacio del crédito. Entonces decía, bueno, a ver, podemos pagar 200 dólares de esta tarjeta, 150 de esta otra, 400 de aquella y así entre todos fue que logramos pagar. Y lo bueno fue que estábamos tan contentos que en ningún momento entramos en pánico. Creo que en algún momento consideramos la posibilidad de dejar a Fabio Mariño como prenda en Shanghái hasta que alguien pudiera pagar la cuenta, pero finalmente pudimos pagarla. Y hoy es un recuerdo agradable. En noviembre del 2002 ya teníamos más staff, entre otros estaba Adriana Rivero que está aquí que empezó a trabajar con nosotros en el 2002 y Pablo Alieti, un colega que ya no está con nosotros que está en otro trabajo actualmente. Y ahí tuvimos nuestra primera reunión grande de la ACNIC que fue en Ciudad de México, o sea, en este mismo país, ¿no? Y también con el apoyo del NIC México. Y quedamos en aquel momento del otro día y le preguntaba a Adriana porque yo recuerdo la sensación, nosotros teníamos una felicidad muy grande del éxito que había sido la reunión de la ACNIC en ese momento. Y le preguntaba el otro día a Adriana si se acordaba cuántos participantes habíamos tenido y me dijo 70. No sé cuántos participantes tenemos en esta reunión ahora, pero creo que ayer habíamos pasado de las 400 personas registradas, ¿no? O sea, un cambio significativo. Pero discúlpeme y le pido disculpas a los moderadores del foro porque creo que me he extendido en el tiempo, pero voy a abusar del poder del micrófono. Siempre ustedes saben que el que tiene el micrófono tiene el poder. Así que... Si miramos qué es lo que hemos hecho en estos... Eso era simplemente para contarles un poco la historia de los inicios de la ACNIC que son esas historias que a veces se van perdiendo y que es interesante rescatarlas cada tanto para que sigan siendo parte de la cultura de esta comunidad. Hablando de comunidad, yo creo cuando miramos hoy qué es lo más importante, si alguien me pregunta qué es lo más importante que ha hecho la ACNIC en estos 14 años y les explico por qué 14, porque les conté hace un poco que fue en el 2000 cuando yo entré en el directorio de la ACNIC. Yo creo que lo más importante sin duda es la creación de la comunidad. Hemos hecho muchísimas cosas, pero todas las cosas que hemos hecho son por eso. O sea, el factor determinante de todas las cosas que hemos hecho de lo que hemos logrado es la creación de la comunidad. Esto de el hecho de que la ACNIC sea una construcción colectiva y que además todos nosotros lo interpretemos y lo sintamos de esa forma y estemos orgullosos de eso. Ese es el principal logro de la ACNIC de todos estos años. Hemos hecho muchas cosas, como decía, y de aquellas reuniones que comenzamos en el 2002, rápidamente empezamos a agregar otras otras actividades dentro de las reuniones de la ACNIC. La creación de los foros, primero fue el foro de interconexión regional, luego el foro de IPV6, luego el foro de seguridad. Hoy tenemos miles de personas suscritas a las listas de estos foros en total. Y además también, bueno, tuvimos un rol apoyando la creación de la ACNOC, que no es nuestro mérito, es mérito de ustedes y de la gente que ha liderado la iniciativa, pero en la cual sí hemos comprometido todo nuestro apoyo. Y esto tiene que ver con la visión, desde el año 97, cuando la gente empezó a hablar en la región de la creación de un registro regional, ya concibió esta idea como el proyecto, como la creación de una organización que no solamente cumpliera un rol burocrático en la región, sino que tuviera la capacidad de incidir como un catalizador en el desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información y comunicación en la región. Esos están nuestros genes y por lo tanto ha sido muy natural para nosotros ir tratando de expandir esas actividades que hacíamos y por eso la creación de estos foros. Todas las actividades que hemos hecho vinculadas al desarrollo en la región y solamente voy a mencionar algunas, pero todos los programas de entrenamiento, desde el inicio estuvimos comprometidos con una iniciativa que todavía se sigue llevando adelante que se llama el WALK, que es los workshops de América Latina y Caribe que son un evento de capacitación que se hace una vez al año liderado por una fundación que está en Venezuela es la Red, se hace en distintos países, este año es en Nicaragua y hemos apoyado eso con esponsoreo, con apoyo económico pero también con materiales, contribuyendo con los programas de capacitación, enviando instructores, Juan Carlos Alonso uno de nuestros administradores de la infraestructura de la ACNIC ha sido instructor del WALK desde el inicio, desde el año 98 y sigue participando todos los años. el programa FRIDA por el cual hemos financiado muchísimos proyectos de investigación con impacto social no solamente en temas de tecnología, hemos premiado proyectos, iniciativas existentes que contribuyen al logro de metas de desarrollo en la región, hemos premiado, hemos apoyado proyectos desde cero y proyectos existentes que merecen ser escalados. Últimamente el año pasado comenzamos uno de los proyectos, justo Max salió del salón, pero comenzamos un proyecto que para mí es un proyecto que es muy especial, es el proyecto de IGTIC, que es un proyecto de generación de capacidades en Haití, que el año pasado capacitamos 100 personas en Haití en 4 cursos, que además es una iniciativa que ha movilizado a la comunidad local porque los temas en los cuales los cursos son elegidos por la propia comunidad, o sea, no vamos a dar cursos de los temas que a nosotros nos parecen importantes, sino que vamos a generar capacidades en los temas que la propia comunidad local considera que son los que necesitan. Y seguiremos este año y el año próximo también con esa iniciativa de IGTIC. Hemos trabajado mucho en el desarrollo y en el fortalecimiento de la infraestructura regional y en la adopción de nuevas tecnologías, en la instalación de servidores raíz, root servers en la región, promoviendo y apoyando el surgimiento de puntos de intercambio de tráfico, si bien no es nuestra misión principal, hemos tenido un rol activo en tratar de apoyar todas estas iniciativas y también poner a la gente en contacto con los que realmente saben y también de agregar valor en los puntos de intercambio de tráfico. Tuvimos el año pasado un proyecto muy interesante en Ecuador junto con la Eprovi, que es la asociación de empresas de Internet de Ecuador y que tienen dos puntos de intercambio de tráfico, uno en Ecuador y uno en Guayaquil. Hicimos una instalación de una solución de RPKI en el punto de intercambio de tráfico que fue súper exitosa. el desarrollo de RPKI somos uno de los registros regionales que ha trabajado más y que tiene un compromiso más fuerte con el despliegue de esta tecnología de NSSEC, la creación de centros de respuesta a incidentes en seguridad, CISERTS, lo cual hemos capacitado mucha gente, hemos elaborado materiales que pueden ser utilizados por cualquier persona interesada en estas iniciativas que están disponibles en varios idiomas. El relacionamiento con la comunidad y con otras organizaciones de lo que le llamamos el ecosistema de Internet también ha sido uno de nuestros principales objetivos. Fuimos uno de los promotores de la creación de un espacio de diálogo del LAC-IGF, del Foro de Gobernanza de Internet Regional y hoy actuamos como secretaría de ese evento que además estamos comprometidos en seguir evolucionando y que hoy juega un rol importante en constituir un espacio de diálogo entre diversos actores sobre los temas de gobernanza de Internet. Tenemos partnerships, acuerdos de cooperación con múltiples organizaciones de múltiples características, cámaras del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, redes académicas, organizaciones de usuarios. Tenemos acuerdos con todo tipo de organizaciones y son acuerdos reales, o sea, no es una... Me refiero a que no son acuerdos por un interés político de aparecer como los buenos en la historia, sino que estamos convencidos y está en nuestra visión que solamente a través de la articulación de espacios de colaboración entre diversos actores es que se puede lograr realmente este progreso. El año pasado nos visitó en la ACNIC la Secretaria General de Cepal, Alicia Bárcenas, y creo que nos hizo uno de los elogios más importantes que hemos recibido en todos estos años. Nos dijo esto es un ejemplo de innovación institucional. Siempre digo yo que en la sociedad de la información hace falta innovar también en los aspectos institucionales y eso es lo que son ustedes, un ejemplo de innovación institucional y creo que refleja exactamente nuestra visión. Nosotros no lo habíamos pensado tan bien como ella lo dijo, pero cuando lo escuchamos nos sentimos muy identificados con lo que ella estaba diciendo. La Casa de Internet que fue inaugurada en 2013 es un punto muy importante en la historia de nuestra institución. Durante estos años fueron surgiendo acuerdos de cooperación con otras organizaciones de Internet de la región y en un momento nos dimos cuenta que en el edificio que nosotros teníamos ya no estábamos nosotros solos sino que había gente de la Internet Society, de Clara, que son las redes académicas de la región, de ACIET, de ICAN, de LACTLD, entonces dijimos esto no es más LACNIC, no es más el edificio de LACNIC, esto ahora es la casa de todos. Entonces decidimos coincidiendo con la inauguración de la última ampliación del edificio, decidimos previa consulta con todas estas organizaciones bautizar la casa con un nuevo nombre y ahora es la casa de Internet de Latinoamérica y Caribe. Y en realidad les digo esto pero se los digo sin ningún ánimo no como una metáfora sino que se los digo con el significado que esto tiene estrictamente es la casa de todos ustedes. Hemos trabajado mucho en el relacionamiento con el sector gubernamental, somos miembros activos de foros gubernamentales, trabajamos mucho y nos interesan mucho las alianzas con organizaciones como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, como la Caribbean Telecommunications Union, aprovechamos todas las oportunidades que tenemos de participar en sus eventos y muchos tenemos una relación bilateral fluida con cada uno de los gobiernos de la región, participamos como representantes de la comunidad técnica de Internet en los procesos de ELAC, que es la conferencia ministerial de América Latina y Caribe para la sociedad de la información. Y bueno, también me llegó el momento de hablar de nuestros asociados, de nuestros clientes. En estos años hemos mejorado muchísimo, hemos evolucionado mucho nuestros servicios. Hace tres años decidimos que teníamos que crear un área en la institución, el área de clientes, justamente para poner en una misma área todos los servicios que nosotros damos hacia nuestros clientes y fortalecer la visión institucional, el foco de orientación a nuestros clientes. Creo que lo hemos logrado y me parece que hoy eso está impregnado en todos nosotros y eso ha tenido consecuencias muy gratificantes para nosotros en los últimos dos estudios de satisfacción de clientes, o sea, de ustedes, muchos de ustedes seguramente fueron consultados, estudios hechos por empresas independientes, dio en el año, el penúltimo estudio que hicimos nos dio un resultado de 94% de satisfacción de los clientes, eso quiere decir que el 94% de nuestros clientes está o satisfecho o muy satisfecho con los servicios que nosotros les prestamos y el último estudio de satisfacción nos dio incluso mayor, 97%. Cuando hicimos aquel estudio que nos dio 94% en las discusiones internas en la institución y conversando con Luisa Villa, gerenta del área de clientes, decíamos cuidado, no tenemos que tomar esto como un dato real porque es demasiado alto, seguramente puede ser algún factor estacionario o alguna medida coyuntural. Hagamos el estudio nuevamente el año que viene a ver qué resultados tenemos. Y cuando volvimos a hacer el estudio, bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando no sólo mantuvimos esos niveles sino que los mejoramos y llegamos a ese nivel de 97% de satisfacción. Y para serles sinceros, nos preocupó mucho el otro 3% y prestamos mucha atención en algunos comentarios que habíamos recibido porque entendimos porque entendimos que los comentarios que ese 3% merecía que consideráramos los factores por los cuales no estábamos satisfechos con nuestros servicios. Hoy tenemos herramientas mucho mejores que hace unos años de interacción con nuestros clientes, tanto desde los formularios en el web para presentación de propuestas de política, para las solicitudes, no sé si han visto la aplicación de networking que se está mostrando fuera del salón. Muchos de los desarrollos que hemos hecho en los últimos años, desarrollos que hemos hecho in-house en LACNIC han estado focalizados, orientados justamente a la mejora de nuestros servicios. En todos estos años hemos construido un modelo de negocios y uso esta palabra, si bien somos una organización sin fines de lucro, obviamente tenemos uno de nuestros objetivos es la sostenibilidad financiera y asegurar la existencia de la organización en el mediano y largo plazo. Y hemos desarrollado un modelo sólido, confiable, basado en un estilo de management moderno, monitoreando permanentemente nuestra performance y hemos tenido resultados positivos en todos los años de nuestra gestión y hoy estamos en una situación que como podrán ver cuando presentemos los balances esta tarde en la Asamblea General son muy buenos. Tratamos de seguir innovando, estamos ahora enmarcados en un proyecto para la mejora de la transparencia de la organización, estamos siempre tratando de hacer cosas nuevas, tratando de buscar, de levantar las barreras, siempre mirando hacia arriba, sabemos que la transparencia es incómoda muchas veces, la transparencia es un concepto con el que todos estamos de acuerdo cuando se habla de la transparencia del otro, pero cuando hablamos de la transparencia propia muchas veces se transforma en algo incómodo. Para nosotros ser transparentes y generar oportunidades de revisión de lo que nosotros hacemos es fundamental, lo tenemos clarísimo, lo tenemos perfectamente asumido y estamos trabajando en lo que nosotros quisiéramos que sea un nuevo estándar de transparencia para organizaciones como las nuestras. En pocos días estaremos lanzando un espacio nuevo dentro del web para que la gente pueda encontrar fácilmente toda la información de interés de la organización, información que hoy está disponible en el sitio web pero que muchas veces es difícil de encontrar y además tendremos canales abiertos tanto a nivel del staff como a nivel del directorio para entender mejor los requerimientos, las consultas, las quejas, los problemas que nuestros clientes y la comunidad en general pudieran tener en relación a nosotros. Esto, bueno, acá estoy finalizando casi y les quiero decir que todo esto ha sido el logro de todos ustedes y fundamentalmente del equipo de gente que ha trabajado en la ACNIC todo este tiempo. 58 personas han trabajado en la ACNIC en todos estos años, 38 personas son las que trabajamos en este momento en la ACNIC, estamos todavía en alguna fase de expansión, estamos contratando ahora un nuevo un oficial para la región del Caribe, acabamos de incorporar a César Díaz que está por aquí, nuestro maestro de ceremonias que es de Panamá justamente para mejorar nuestro relacionamiento con la comunidad de América Central, estamos haciendo ahora lo mismo con el Caribe, tenemos excelentes candidatos, la decisión se está haciendo difícil porque los candidatos que tenemos para la posición son excelentes y todo esto para tener una mayor penetración, más cercanía con nuestra comunidad, escuchar mejor y poder actuar en consecuencia de eso. Les decía, 58 personas han trabajado en la ACNIC y son los responsables de la construcción de este muro, de esta pared en la cual cada uno o de esta casa en la cual cada uno vamos poniendo ladrillitos todos los días pero los ladrillitos no se pueden poner sin los ladrillos de abajo y los ladrillos de abajo sin los de arriba no tendrían sentido, son tan importantes los nuevos ladrillos como aquellos que pusimos en los cimientos. Así que muchas gracias a todo el equipo, los que están hoy, los que pasaron por la ACNIC, los que han dejado su marca, creemos, siempre decimos cuando despedimos a algún compañero en la ACNIC, siempre decimos que agradecemos el valor que nos ha agregado a la organización y que esperamos que la organización también les haya agregado valor a ellos. Y ahora sí, Juan, ¿dónde está Juan? ¿Cómo hago para...? Simplemente les voy a mostrar algunas imágenes. Estas fotos son de la primera oficina que tuvimos en la ACNIC, esa oficina de 10 metros cuadrados, quien está arriba a la derecha, el que se parece a mí, pero más joven, es mi hermano menor. Y el que está conmigo es Rey Polzak, que era en ese momento el CEO de Arín y que fue un apoyo fundamental en la creación de la ACNIC. Y estábamos ahí en una reunión de trabajo en nuestra oficina de 10 metros cuadrados en los cuales teníamos 2 escritorios y uno de los escritorios era nuestro y el otro era prestado. Esta fue la casa que inauguramos en diciembre del 2002, era una casa rentada, pero como verán ya el cambio había sido tremendo. Estas fotos del día de la inauguración en 19 de diciembre del 2002 y ese cartel azul que ven ahí que decía el ACNIC que estaba tan bonito, duraba muy poco porque estaba muy cerca de la playa y entonces había siempre mucho viento y ese cartel se volaba todo el tiempo así que lo arreglamos 4 o 5 veces hasta que decidimos sacarlo después porque daba mucho trabajo. Ahí estaba muy bonito. Esta es nuestra primera casa, la casa del ACNIC que inauguramos en el año 2006, nuestra propia propiedad. una inversión inmobiliaria además que resultó muy buena y un estilo mucho más moderno, ya ven, grande, algo y además en un lugar muy visible de la ciudad que nos ayudó a que mucha gente nos conociera más. y esto es nuestro edificio actual, no el edificio del ACNIC sino la casa de Internet, la casa, como dije, de la comunidad latinoamericana y del Caribe de Internet. Aquí tenemos las oficinas hoy de 8 organizaciones, tenemos Internet Society, ICANN, LAC-TLD, Red Clara, ACIET, LAC-X, Ecom-LAC, LAC-NIC y creo que me olvidé de uno, le pido disculpas a que me olvidé porque lo estaba diciendo de memoria. Esto es la evolución del presupuesto de ingresos del ACNIC desde el año 2002, como pueden ver el presupuesto del año 2002 era 151.400 dólares y en ese momento pensábamos que era mucho. Hoy estamos llegando a nuestra aspiración, o sea, nuestra proyección de ingresos para el año 2014 son 6 millones y medio de dólares. Esta es la evolución de nuestra membresía, partimos de 120 algo, no tengo el número acá, 124, creo que eran los asociados que teníamos en el año 2002 cuando empezamos y hoy tenemos 3.633 asociados en toda la región. Y como dije antes, la base del éxito de la construcción de esto ha sido el equipo de trabajo nuestro y la participación de todos ustedes. En esta foto hay gente que ya no está con nosotros y hay gente ahora que no está en la foto, pero creo que esta foto representa no los que están en la foto, sino toda la gente que ha trabajado en la institución durante todos estos años. Así que, bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos